¡Hola chicas! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Nosotros, como cayó entre semana, pues ya ven el 10 de mayo, pues lo estamos celebrando hoy domingo. Así que vamos a matar dos pájaros de un tiro porque es el cumpleaños de Liz. Y vamos a celebrar su cumpleaños y el Día de las Madres, que es el día de hoy, 14 de mayo. 14 de mayo es el cumpleaños de Liz. Hoy domingo es 14 de mayo y queremos celebrar con ustedes el cumpleaños de Liz. Para que pues ustedes sepan que pues ella nació el 14 de mayo, cumple 19 primaveras. Así que pues les deseamos lo mejor a Liz. Y miren, ya estamos aquí con las flores. Ahora sí hay flores a morir. Todos, todos, pues ya ven que es el día que uno... Bueno, a mí siempre me ha gustado entre así durante el tiempo, aunque no sea un día especial, pues traer flores o regalarles flores también a ellas. Porque pues es bien bonito, miren. Aquí, este arreglito yo se lo arreglé a Ana Karen. Este lo arreglé extra. Pues yo le dije a ver cuál les gusta de estos dos. Este se lo arreglé a Liz. Le puse aquí todas las flores. Y estos se lo trajo a Ana Karen a Liz. Este me lo trajo Liz a mí. Este me lo trajo Ana Luciel. Este, estas flores. Con una tarjetita. Con esta, creo. Oh, esta. Me la trajo Ana. Con esta tarjetita. Y esta me la regaló Liz con las flores estas. Y Ana me trajo esta. Y este globito, miren, este me trajo también Ana. Happy Mother's Day. Este regalo me lo tiene Juan. Este se lo voy a dar a Ana Karen. Y este es de Ana Karen. Que Juan se lo compró. Este es mío. Y este regalito se lo trajo mi suegra, Liz. Así que, pues, estos regalitos, pues, ya saben. Son de, pues, de todos nosotros. Aquí vamos a compartir regalos. Porque, pues, madres, cumpleaños y de trocho morocho. A ver, Ana Karen va a abrir su regalito. Este se lo voy a dar a Anita el día de las madres. Thank you, Juan. Yay. A ver. No, pues, ¿qué mejor hubieras dejado así? ¿Por qué así? ¿Qué tal que si de repente venías y te daba la curiosidad como niña chiquita a querer abrir su regalo? Es que se lo, se lo ahorré desde el, ¿cuándo se lo ahorré? Yo no sé. El jueves, el jueves, I don't know. Oh, my God. Y ahí lo tenía. Sí, I actually put, three. Por unos minutos, Anita, ahí, tú. Ábrelo. Ah, sí. Te lo quise hacer como muy... ¿Quieres hacer algo más en el tiempo? ¿Sabes, de la wrapping? ¿Qué es dinero? ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Esta también me lo dio! Creo que es de la lista. ¡Esta se la regaló con el... ¡A ver! ¡Ah! ¡Y las flores! ¡Oh, las flores yo te las regalé! ¡Esta está bien bonito! ¡Esta? ¡Ok, ese pues! ¡Esta es muy bonito! ¡Thank you very much! Y tu papá te regaló este, mira. ¡Wow! Tu papá te compró este. Está dormido con el Sebastián. Vean siempre, ¿qué tiene? ¿Tiene sueño? Es que está durmiendo el Sebastián. ¡Oh, está bonita! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh, wow! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me gusta mucho el color de adentro! ¡Esta es realmente hermosa! ¡A ver, saca los tirantitos! ¡No, desatérele el florerito! ¡Se ve bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ceo! ¡I like! ¡Está bien bonita la bolsita, miren! ¡Qué bonita! Y tiene gran espacio adentro, no está tan... ¡Voy a ser! ¡Oh, te la puedes poner así también, así agarrada! ¡Mira! ¡Tiene dos formas de agarrarse! ¡Esta es genial! ¡Yo dije, creo que sí tenía! ¡Esta es lo que me gusta de estas bolsitas! ¡Que puedes, como, cambiarlas! ¡Y ahora, así está la mía! ¡Ay, qué bonita! ¡Me gusta así! ¡Mira! ¡Ay, está bien bonita! ¡Tu turno! ¡Es, como, como, como un bolsito! ¡Sí! ¡Sí, andale así! ¡Muchas gracias! ¡Como ahorita te queda perfecta esa! ¿Para empezar? No, es el regalo de Juan, pero como está dormido, con Sebastián, pues, hay que aprovechar ahorita que duermen. Mientras unos duermen, otros velan. ¡Sí, sí! Mientras ellos duermen, nosotros velamos. Pero ahorita, que se desquieta, vamos a ir a comer. Porque no hicimos nada aquí en la casa, vamos a ir a hacer lo de nuevo. Miren, es una caja. Vamos a ver qué trae adentro. ¡Sí! ¡Sí! Oh, they look cute, también bonitos. También bonitos, bien, bien bonitos. Me gusta la... Pues, para mi estilo de... Para mi estilo de pie, están perfectos estos. ¡Sí, sí, sí! Muy bonitos, muy, muy bonitos. No está Juan aquí, está en la cama, pero... Pero sí que gracias. Y esta. Y... Ana Karen me trajo esta... ¡Gift card! Con... Con... Estos, pues... Y este, de bojito, miren. Este, de bojito, con este. Y es... De sus cuatro favoritos tiendas. Sí. Mis cuatro favoritas tiendas. O sea, pues, ella lo puede usar en las tiendas que voy a hacer. Y este, me lo dio Juan. También. ¡Oh, qué bonita! Está bien bonita. Con un... Con este pantalón. ¿Dónde está en especial? Pues, yo creo que es muy bonita. Está bonita. Está bonita. Yeah. Muy, muy bonita. Wow. ¿Está bonita? Sí, sí, está bien bonita. Mira qué bonita la manga Como que la puedes donar así Mira Liz, qué bonita la manga Está bien bonita Sí, sí, está bien bonita Ya me la mirarán Con un pantalón negro o algo así Un pantalón blanco Ya me la mirarán, chicas Se va a ver bien bonita Ya está, me la imagino Y como ya saben Ya saben mis eyes Híjole Mira, con mis botas vaqueras Oh, that's cute La vas a manchar de maquillaje Qué bonita Sí, está bien bonita Esta sí no está bien especial Con mis botas vaqueras Las blancas, altas Ustedes ya me las conocen ¿Saben cómo me la voy a poner esta? Con mis botas vaqueras Y mi cinto, uno que Que es así como de Ese no se los he mostrado Un cinto De vía Ajá Está bien bonita ¿A qué sí? Sí Me gustó bastante Miren, estos son los regalos de Liz De Ya ven que les digo Que estamos celebrando juntos Su cumpleaños El día de las madres Pues ella va a abrir su regalito Pues ella va a abrir su regalito Chocolates Este es Esos son los de su abuelita Ok, so Estas Todas son del trabajo No, pero ¿qué te regaló tu tita? Mi abuelita me regaló esta carta Esta Con estos chocolates Son 100 dólares Wow Muchas gracias a mi abuelita Thank you Estas tarjetas Todas me las regalaron En el trabajo Todas estas Que están aquí Me han estado regalando Toda la semana Esta es de Amazon Esta es de Target Yo ya Ya abrí las cartitas Porque durante la semana Me las dieron Esta también Me la dieron De la Cheesecake Factory Me dieron otra de Amazon Yo hago bien otras compras En Amazon Dang, that's a lot of cards Me dieron otra de Amazon Ana me dio esta de Sephora De su cumpleaños Ya, que le voy a usar Antes de irme a la playa Oh my gosh There's more in there Y hay más aquí adentro Otra es de la Target De la Panda De la Amazon Y otra de Amazon Oh my gosh Y todavía te dieron Viene mucho regalo Dieron una bolsa De la playa Oh yeah Me dieron una bolsa De la playa Dos toallas De la Así para Para la playa Pues de playa Me cayeron al niño El dedo Porque voy a la playa Sí Y este también Me regalaron Flores Flores Me estuvieron dando flores Cartitas Me hicieron esta comida Allá en el trabajo Y le hicieron muchas cartitas Trajeron puestos ziquis Trajeron ziquis Y lo hicieron ahí Pues para todos nosotros Y como un arreglo De como un arreglo Como de dulces De dulce Trajeron este Como pusieron La señora Puso este Un pastel Traba el pastel en medio Y luego puso este Como unos arreglitos Alrededor Y ahí trajeron Galletas Mandan a hacer galletitas Ajá Este Ay le hicieron unas galletas Tan bonitas Explícale Como una persona Que hace galletas Ajá Se las mandaron a hacer Como de Pero en una cajita Bien elegante Bien bonitas Y me las traje Eso si me las traje Y no me las comí allá Si me las traje Nosotros no las comimos Pues entre todos Ajá Pero es que allá Ya me han traído postres Y todo eso Y yo pues tampoco Ya estaba llena Ya estaba llena Y le dieron una Y le dieron una Como un tipo Canastita de puras Este Como cositas Como dulces Este Chocolates Ajá Paletitas Así muchos dulces Diferentes Y flores también Me habían dado Y todavía Y todavía las señoras Le mandaron sus cartas Este por mensaje Que gracias Y que la quieren mucho Y no sé qué tanto Le digo Ay Liz Sí pues las mandé Al group shop Las mandé al group shop Y le digo Ay Liz Mira como te quieren Toda la semana Estuvo recibiendo Regalos Llegaba y llegaba Todos los días Y le dije Mamá Mira te están dando Bien otros regalos Te quiero mucho Y le dije Sí Pero eso es una bendición Sí porque Muchas gracias a Dios Por mi trabajo Y la gente que tengo Al mi lado Todo el apoyo Que me dan Ajá Y pues para gastar Todas estas Todo el tiempo Bueno pues de repente Quieres ir a un lado Sí compro mucho De Amazon también Casi son puras cosas Que yo así pues Tiene Y lugares que te gusta ir pues Pero tienes que limpiarle los pies No lo dejes entrar Hasta que le limpie los pies El Panda Express También me gusta mucho Sí verdad Y me gusta la carta Del Panda Express El Cheesecake Peckery también Porque una vez Me han mencionado Que me gusta el Cheesecake Peckery Y nosotros le regalamos Estas flores a Lizzy Estas También bonitas Estas flores Estas también También bonitas Pues hicimos Sí yo se las puse ahí Porque yo le voy a tener Y mi mamá Oh me regaló Oh sí cierto Yo también Van a decir Y tú no le regalaste nada No yo le regalé Le pagué lo del pelo Cuando se lo fue a hacer Ya ven que hace poquito Se lo fue a hacer Y yo le dije Mira si quieres Yo te lo pago Y que ese sea tu regalo De cumpleaños Dijo pues está bien Porque como quiera Yo le iba a dar dinero Y pues ella lo iba a usar En lo que fuera Y como si iba a hacer el pelo Le dije pues si quieres Yo mejor lo pago Y ya tú Que sea tu regalo De cumpleaños Porque ya venía Ya nada más estaba Esta semana Y dijo Sí me parece perfecto Entonces por eso fue que Y así fue la historia Con estas cosas De los regalos Está bien bonito El arreglito de flores Y ya anda cansada Liz Porque se fue ayer A la quinceañera Pues ya ven que Ya ven que ustedes Ya vieron el video De la quinceañera Así que pues Ustedes van a ver Que ahí anda Liz Y anda bien cansada Pero pues también Tenemos que celebrar Con ella su cumpleaños Y no quisimos hacer nada Aquí en la casa Porque cayó un aguacero Iba a llover Y si cayó un aguacero Se dijimos Ay no Que andar con el agua afuera No Miren acá está la chinita Porque le voy a decir Que la chinita ¿Dónde está? Chinita ya me acompaña A todas partes Sí verdad que sí Ella también se fue Con ella la quinceañera Ana me dejó Este No yo y Ana Todavía nos juntamos Sino que la china Como ya está creciendo Ya como que Y ya es la única Nosotros somos las únicas Aquí Entonces ella Pues se pega Y ya vamos A ver Danos un chocolate Para atalentar el hambre Porque ya en lo que llegamos Ya tenemos Ana Órale pues Vámonos Bueno pues ya vinimos Aquí Puestos Y listos Para ir a comer Con esta hambre Que traíamos Este Ya se fueron a la casa El niño Después de que les dije Que el niño Se había dormido Y que Juan no estaba ahí Porque le estaban Saliendo los regalos Pues ya luego Despertó el niño Mientras se quitó El aguacero Porque estaba lloviendo Bien fuerte Y aquí viene Mi marido Hola Gracias Feliz día de las madres A todas las madrecitas Queridas Bueno pero aquí es americano El día de las madres Fue en mayo 10 Pero no lo felice Lebramos Porque pues todos Trabajamos Sí Pero feliz día de las madres Aquí Donde quieran que estén Todas las personas Que se la pasen Muy bien En este día O el día que festejaron Te espero que también Se lo hayan pasado bien Y bueno Todos los días son igual Para ver a los padres No nomás el 10 de mayo ¿De qué sirve? Nomás ir a verlos el 10 de mayo Y ya después No, no Todos los días son igual Sí Pero hoy es un día Pues el 10 de mayo Es un día especial Pues que ya se te dedico No más tiempo Te dedicas todo el día Porque pues no se trabaja Nosotros trabajamos Y como que hay en tres semanas Esta semana pues no Pero feliz día de las madres A todos A todo México entero Especialmente a los de Michoacán Tierra pariente O sea, todo, todo Brasil, Chile, Japón, Guatemala, El Salvador, Honduras Todo, todo Venezuela, Honduras O donde quiera Argentina Todo, todo el mundo Que sea que se le hayan pasado bien Por si no nos nombró a unos Pues también a todos Otros Principalmente que tengan salud Eso es lo principal Lo material Eso no importa tanto Es indispensable para muchas cosas Pero No tanto No es tan importante No es tan importante Yo les digo que teniendo salud Vida y trabajo Ya somos millonarios Porque pues Hay veces te lo tenemos Y no tenemos salud Y entonces Lo importante es eso Tener vida, salud Y un trabajito Aunque no seas Ni un gran trabajo Pero pues Te sale para sobrevivir La verdad que sí Y gracias por mi regalito Me gustó bastante No estabas ahí para darte tu abrazo Bueno, ya me lo habías dado el día que me No, es que estaba con el chiqui baby Y estaba dormiendo Y no me gusta Hacerlo sobre la cama Porque luego Tengo miedo que despierta Y se cae Y ustedes saben que es el El príncipe El rey El rey de la casa El rey de la casa Es la alegría Y Ana no vino con nosotros hoy Porque Este Con su suegra Se juntaron todos Y yo entiendo Porque ya Entonces Ana ya es harina De otro costal Como hicimos allá En el rancho Esa harina de otro costal No vino con nosotros Porque se la Ha ido con su suegra Pues estuvieron Se juntaron toda su familia De ella Y pues Iban a celebrar El día de las madres También hoy Pero como nosotros Teníamos un regalito Y teníamos a Sebastián Allá con nosotros Pues también fue por él Y por eso decidimos Abrir primero los regalos Y luego Venir a celebrar El cumpleaños de Liz Pues nosotros Como quiera Ya le habíamos dado su abrazo Y el día de las madres El día mero 10 de mayo Pues ya habíamos nosotros Mi marido me trajo Un ramo de flores También ese día Y ustedes saben Pues uno así Trató nomás Así de Pues que no pasara Con nosotros pues Nuestra tradición Eso quiere decirles No queríamos que pasara Así como de que Muy de noche Entonces Muy simple Entonces él me Me trajo Mi ramo de flores Y ese día Pues no No salimos a convivir Para qué les voy a decir Porque pues Trabajamos Con la única Que fue Fue con Ana Y ya les había dicho Entonces ahorita Como fue cumpleaños de Liz Pues dijimos de una vez Acá mi querida mamá Esposa me hizo desayunar Huevo con camón Y luego me dio Desalmorzar Huevo revuelto Y luego ya en la tarde Dije no Pues a ver Qué se va a comer 10 de mayo Dije a ver Qué hace de comer Le dije Qué hace de comer A huevo ¿A huevo? Huevo a huevo No ¿Cómo que a huevo a huevo? No No le hice ¿Sí te hice? Le hice un pollo Con arroz Un pollo con arroz Estaba bien bueno Le hice pollo con arroz Bien sabroso Arroz para los dos Tiene chinita y Liz Atrás Y nosotros veníamos Aquí adelante Pero ahorita Vamos a ir aquí A comer a un restaurante Ojalá Vamos a hacer unos changos Que no esté tan lleno Pues así decíamos En el rancho Que hay que hacer changuitos Para que no llueva O hay que hacer changuitos Para que no llueva No ¿Ustedes no era así? Cruzar los dedos Pues cruzar los dedos Pero nosotros Hicimos changuitos No hay que hacer changuitos O cruzar los dedos Esto es lo mismo Este Para que no esté lleno El restaurante Porque Me Casi estoy segura Que va a estar lleno Y Liz Tiene muchas ganas De venir aquí Entonces decidió Porque dijo Ay casi no vamos ahí Yo no soy No somos muy fanáticos De ese restaurante Nosotros Y ella si le gusta Yo la verdad Nomás vengo Cuando me invitan Como ahora Venimos invitados De la Acá a La Prieta Ay si Vamos a cortar Una flor de su jardín Ni oye Trae bien muchas tarjetas Que le dieron De regalo Ahí en su trabajo Esta niña La quieren bastante La quieren mucho A Alicia En su trabajo Eso es bonito Que la quieran Ay Espérate Espérate Necesita en verde Ahora si sale Entonces este Es este Pero son como familias Se ve mucha gente Demasiada gente Se ve Que tal bien Y vamos a alcanzar Nos vemos de parcar Si hay parqueadero Aquí es mejor Ay nos vamos caminando Ahí enfrente Porque no Allá es un parqueadero Miren La roja Ok pues ahorita nos vemos Porque vamos a ir aquí Aquí es este Donde vinimos a comer Son como los aules Y aquí en los aules Está el restaurante No son aules Pues pero son tiendas abiertas Pues para que mejor me entiendan Aquí donde Vinimos el día de hoy Pero miren cuánto carro Hay demasiado Hay mucha gente Yo pedí esta bebida Y nos trajeron un pan Con Panicitos de este Y está bien grande aquí Miren Bien grande que está Un restaurante Hola Liz Estos son los Operativos Estos son los operativos Operativos Ya estamos aquí en el restaurante Ya estoy llena La pasta todavía no llega Pedí pasta Y nos trajeron el operativo Que les mostré Y ya quedé llena con eso Estaba bien bueno Y aquí está mi amado marido Gracias por el regalito Mi amor De nada Gracias Esto es lo que yo pedí Es una pasta Con camarón Pollo Y Juan pidió una pasta Con pollo No es este Tilapia Si no Es pollo Es pollo Ok Y la chinita pidió esta pasta Está picosa ¿Deja? Mucho pica O no pica mucho Poquito Y listo Y listo Estoy llena Pero Quiero comer poquito Porque sabe buena La comida esta Llega a mi marido También Ya está Marón ¿De dónde vale? Bueno ya Adiós Adiós Chicas 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 del Corín Pues ya llegamos a la casa Ya me voy a quitar mis pestañas voladoras Porque ya es hora de De irme Es irme a lavar la cara Me voy a quitar las pestañas Y miren Trajimos un cheesecake Que Juan ordenó para traer Ese como estábamos ya bien llenos Yo no sé por qué Pero siempre No sé si a ustedes les pasa Que cuando Vas a un restaurante Y pides aperativo Yo no ordeno Quería que pidiera Juan Pues algo pues antes de comer No sé cómo se dice Creo que así se dice Y Como que te llenas Y ya cuando tendrían la comida Ya está súper llena Pues háganle cuenta Que se nos quedó la comida Casi no comimos mucho Pero de todas maneras La trajimos Y ya mañana comemos esto Así que Pues sí Iba a salir a regar Mis plantas ahorita Pero yo creo que mejor Me voy a dormir Y mañana Mañana temprano Me levanto Y las La riego Y van a decir ¿Cómo que las vas a regar? Y llovió Ya ven que les dije Que había llovido Lo que pasa es que Acá abajo del tejado Tengo como unas 5 Y allá donde Enfrente de mi cuarto No les cae al agua Todas Así que Las del porche Tampoco se riegan Porque ya como tiene Están como abajito Del techo No se riegan Así que tengo Por regar estas Porque ya no la regué La regué Perdón Y si ocupan agua Entonces tengo esas Las de acá del tejado Y las de enfrente De mi cuarto Mañana me voy a levantar Temprano Si Dios quiere Agarré a mis plantitas ¿Con todas las aguas Que cayó? Pues es lo que les estoy diciendo Que allí no les cae el agua ¿No ves que están abajo del tejado? Y como cayó un aguacero Y pues la verdad Siempre que llueva Mis plantas de ahí No se van a regar Y ayer no la regué Entonces ya necesitan Bar de agua Y ahorita lo que voy a hacer Es que me voy a Ir a dormir Y ya mañana Estoy bien llena Perdón Tengo mucho sueño Estoy como que cansada Y ya voy a Día de trabajar chicas Mañana debe trabajar Mañana debe ser otro día Voy a levantar Si Dios quiere temprano A arreglar mis plantitas En lo que me alisto Y después me alisto Vengo a echar una lavadora Si me da mi tiempo Me levanto temprano Bueno las dejo Que pasen una buena noche Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!